Música Mi ejemplo y serán muy felices Michoacán, puro chiquimitío al 100% Ahí está, el aplauso fuerte que se escuche, vamos Fuerte los aplausos El día, si Diosito Santo me lo permite En esta ocasión señores y señores vamos a ver un jaripeo bien reforzado Porque los ganaderos obviamente traen lo mejor de sus corrales en esta tarde Para diversión, venga el aplauso fuerte, fuerte, fuerte Pequeño Guerrero, vengase que le va a montar al toro mi pequeño Guerrero De Luis García, pequeño Guerrero, vengase muchacho A la Virgencita de Guadalupe, León Cárdenas y poblaciones aledañas Que se escuche el aplauso fuerte, fuerte, fuerte Para la Virgencita de Guadalupe Y en esta ocasión mi amigo de la cámara, querido público Colaboraciones para todos ustedes Señor Nosotros los jinetes de este jaripeo No te pedimos favores especiales Únicamente te pedimos que nos des Valor y destreza para cabalgar Sobre la arena de la vida Esta vida que tú quieres que vivamos Señor Para cuando llegue El último e inevitable gran jaripeo O último rodeo y tú nos llames allá Donde las praderas son ricas en pasto Y el agua es clara y transparente Y como el cristal y tú lo digas Mis valientes, mis guerreros Su monta la he dado por buena Venga el aplauso de la gente Y la viana ¡Levanta la cumbia! ¡M者a afa! Mirosel Profeta Juanito Díaz En esta ocasión tocando un intertwicio No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no Y para que le vayan a bonito ¡Vamos al guerrilleros!